Pierde los 11.000 puntos el IBEX 35 al caer 1,36% y técnicamente César Nuez, analista de Bolsamanía, nos dice que tras la subida tan vertical que acumula desde hace un mes y los fuertes niveles de sobrecompra, ya tenemos confirmada la señal para una recogida de beneficios. Sin embargo, este experto dice que aunque el selectivo español podría caer hasta los 10.600 puntos, aún así no estropearía las buenas perspectivas técnicas que ofrece para finales de año. Mientras tanto, el resto de bolsas europeas se han dejado este martes un 0,5% de media y el analista de IG, Daniel Pingarrón, nos dice lo siguiente, estos números negativos son comprensibles y se fundamentan en diversos factores que aún así tienen un grado de trascendencia limitado. Así recuerda las importantes subidas experimentadas la semana pasada, el referéndum de Escocia que está creando cierta incertidumbre y también la situación que hay en Rusia y en Ucrania. Dice este experto que ahora mismo todo esto está cercenando el impulso alcista, pero que aún así hay pocas probabilidades de que el referéndum de Escocia haga descarrilar a las bolsas. Sin embargo, este experto admite sí que si sale victoriosa la independencia, entonces habrá volatilidad siempre negativa y que los activos españoles se verán bastante perjudicados. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el miércoles para contarles qué pasa en los mercados.